Muchas veces yo tengo clientes que dicen, el médico dice que yo necesito cirugía, pero yo tengo miedo, no quiero cirugía. Otras veces tengo clientes que dicen, yo no puedo vivir con el dolor. El médico dice que puede elevar el dolor si hacen cirugía, pero no es seguro. Yo no sé si es seguro o no, pero no puede vivir con ese dolor. Yo me voy a probar y tomar esa cirugía. En el primero caso, cuando el médico dice, eso necesita cirugía, el hombre no quiere la cirugía. Los acusados presentan médicos que dicen, él no necesita ninguna cirugía. Está diciendo mentiras del dolor que no existe. Entonces, los abogados o los acusados pueden usar los médicos del seguro que dicen, no, él no necesita cirugía. Y si no podemos hacer un acuerdo, tenemos que presentar el caso en fronte de un jurado. El jurado va a escuchar un médico que dice, necesita cirugía. El otro médico dice, no necesita cirugía. Y el hombre no tomó la cirugía. El jurado va a pensar probablemente, no necesitaba la cirugía. Y el caso va a la mera. Lo mismo que él tiene un médico que dice que él necesita cirugía. En el otro caso, el médico dice, necesita cirugía. Y el hombre tomó la cirugía. El otro médico dice, ah, sí, él tomó la cirugía, pero ahora está bien. El médico que hizo la cirugía dice, sí, es mejor, pero nunca como antes. Va a haber problemas por la vida. El jurado va a pensar, si él tomó la cirugía y su médico dice que él va a haber problemas por la vida, lo mismo. Yo no creo. El médico le dice que él no va a haber ningún problema con uno que tuvo la cirugía en su columna. Entonces, normalmente el caso vale más, porque es más fácil por un jurado de creer. Si él tomó el cirugía, el problema es la verdad. Y con eso, idea que es más fácil demuestrar la prueba para ganar un caso en fronte de un jurado. El seguro por los acusados pagan más normalmente por un acuerdo. Entonces, no hay una gran importancia si tu médico dice que tú necesitas cirugía o no. Pero si tú tomó el cirugía, el caso vale más. Si tú no tomas el cirugía porque dices, no, yo tengo miedo, probablemente el dolor no es suficiente doloroso de buscar una solución. Porque si el dolor es tan fuerte, no importa tu miedo, tú vas a tomar la cirugía porque tú no puedes mantener el dolor. Tú no puedes continuar. Si tú dices, no, mi miedo es más importante que el dolor, probablemente el dolor no es tanto. Y eso puede haber un impacto de la cantidad de dinero que pueda haber con un acuerdo. Entonces, normalmente casos con cirugía valen más que casos sin cirugía. 1-800-321-1234 Abogadosdeconfianza.com Llámanos y consulta gratis.